Bueno, en esta edición especial de Somos Noticias estamos junto al Intendente Municipal, José Inza. Con él vamos a conversar un poco de esta situación, de este conflicto que se ha trabado a través del atraso en el pago a los salarios de los empleados municipales. Intendente, gracias por venir a Somos Noticias. Bueno, bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y sí, me interesa, digamos, estar presente en este medio de comunicación para, bueno, transmitir, digamos, todo lo que tiene que ver y todo lo que está aconteciendo con los sueldos de los empleados municipales que aún no se han abonado. Así que, bueno, quería ofrecer todas las explicaciones y, bueno, y ante tus preguntas, bueno, ofrecer también todas las respuestas que estén a mi alcance de dar. ¿No es cierto? ¿Por qué se llega a esta situación de no tener plata para pagar los sueldos? Bueno, acá, digamos, nosotros no tenemos que remitir a la historia, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer algunas consideraciones. Pero, bueno, yo antes que nada, ¿no es cierto? Más allá de la pregunta que te la voy a responder, ¿no es cierto? Lo que quería transmitir, ¿no es cierto? Porque esto también, de alguna manera, es un mensaje a la comunidad, ¿no es cierto? Yo estoy hablándole a todos los azuleños, ¿no es cierto? Como máximo responsable del gobierno y de la comuna, es que nosotros estamos trabajando y estamos haciendo fuertes gestiones, ¿no es cierto? Lo que hemos estado haciendo para regularizar esta situación, ¿no es cierto? Y que tanto los empleados municipales, a quienes también me dirijo especialmente, para tratar de transmitirle la mayor tranquilidad posible, es que para el día martes van a estar cobrando sus sueldos. Porque nosotros hemos estado haciendo gestiones, ¿no es cierto? Muy intensas, desde hace dos semanas, como para ir encauzando esta cuestión. Y esta semana, ¿no es cierto? Entre el día miércoles, que fue cuando emitimos el primer parte de prensa, donde informábamos que se habían hecho gestiones y contactos con el jefe de gabinete de ministros de la provincia, Alberto Pérez, y a partir de ahí se había abierto una puerta para la solución de esta asistencia que vamos a obtener, es que bueno, salió la posibilidad de que los empleados estén cobrando los sueldos el día martes próximo. Toda esa gestión se completó en el día de ayer, ¿no es cierto? Donde estuve nuevamente reunido con funcionarios y ministros, están en esto trabajando, digamos, del gabinete del gobernador Scioli, los ministros más importantes y los relacionados con esta cuestión que tiene que ver con los temas económicos. Me refiero justamente al jefe de gabinete de ministros, Alberto Pérez, me refiero a la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, con quien hemos tenido mucho contacto y mucho acompañamiento, y me refiero a la ministra Silvina Batakis, la ministra de Economía de la provincia. A partir de ahí se ha avanzado en esta cuestión que tiene que ver con la asistencia que va a recibir el municipio, que es lo que estábamos esperando, ¿no es cierto?, para resolver esta cuestión. Tengo que decir, a la comunidad le tengo que decir también, es que el retraso que llevamos en el pago de sueldos, ¿no es cierto?, es de cuatro días hábiles, ¿no es cierto?, no más que eso, es importante, es una responsabilidad, nos hacemos cargo, estamos preocupados por el hecho de que todavía no se han podido abonar los sueldos en estos cuatro días hábiles. También tengo que decir que se pagó el aguinaldo en tiempo y forma, entonces estimamos que si nosotros ya el martes estamos pagando los sueldos como corresponde, estaríamos en tiempos relativamente cortos y no estaríamos generando un gran perjuicio, perjuicio, perdón, al trabajador municipal, que es lo que a nosotros más, más nos preocupa, ¿no es cierto? Así que por eso que yo quería transmitir la mayor tranquilidad posible a los trabajadores municipales, tranquilidad a la comunidad, ¿no es cierto?, de que estamos en una situación difícil, de la cual nos hacemos cargo y nos hacemos responsable, y pedimos disculpas obviamente, pero también que estamos en una situación a resolver y que se está resolviendo y va en vías de definirse para el día martes. ¿Por qué se llegó a esto? Que es un poco la pregunta. Nosotros tenemos que ser conscientes que este municipio estructuralmente, ¿no es cierto?, no está, digamos, en condiciones de funcionar normalmente desde hace ya muchísimos años. Nosotros cuando asumimos el municipio, cuando asumimos el gobierno, informamos muy claramente sobre cuál era la situación del municipio, ¿no es cierto?, en cuanto a la inmensa deuda flotante con que nos encontramos, las deudas con proveedores, ¿no es cierto?, una exigua caja como para funcionar el día que nosotros ingresamos, había un millón y medio de pesos, me parece, nosotros lo informamos, varias veces a la comunidad con distintas conferencias de prensa que hicimos para alertar sobre esta situación. Esto fue en el año 2011, fin de 2011, principios de 2012, cuando nosotros encontramos esta situación. Esto se fue, digamos, manejando y administrando durante estos tres años y medio. Nosotros somos parte de un proyecto político que quiere que los números cierren con la gente adentro, no con la gente afuera. Nosotros cuando ingresamos no echamos a nadie del municipio, no despedimos a nadie, le mantuvimos la fuente de trabajo a todo el mundo. A medida que fuimos gestionando, fuimos buscando la manera de mejorar los sueldos de la mejor manera posible. Y en el día de hoy, los empleados municipales, los agentes municipales, han incrementado sus sueldos con respecto a fines de 2011, cuando nosotros asumimos en un 100% con respecto a lo que cobraban antes. Eso está un poco de acuerdo con la inflación también, ¿no? Eso puede ser, puede ser. Y entonces eso es lo que ha permitido que el empleado municipal hoy tenga una mucha mejor calidad de vida, lo cual a nosotros nos enorgullece y es una de nuestras banderas. Y no la vamos a bajar. Y por eso es que estamos gestionando para poder salir por arriba en esta cuestión, para que nuestros trabajadores municipales estén mejor y que Azul, el vecino de Azul, tenga mejores servicios con un trabajador municipal jerarquizado que tenga un buen pasar. Estamos en esta coyuntura, sí, lo reconozco, lo lamento muchísimo y obviamente pido disculpas porque estamos retrasados en unos días, pero sabemos que lo vamos a resolver y queremos seguir así porque el Estado tiene que estar presente para que las cosas funcionen en la vida de un pueblo, ¿no? Gracias a eso es que hemos podido hacer muchas cosas en este gobierno. Perdón, ustedes venían pagando bien en tiempo y en forma hasta el mes pasado o el anterior. ¿Por qué se ocurrió este mes? Bueno, ahí hay un tema puntual que después te lo va a explicar por ahí mejor el equipo técnico, pero hay un tema puntual que nosotros veníamos con una cierta dificultad que íbamos cubriendo, digamos, con ciertas herramientas de pago como era un giro en descubierto, alguna cosa así, como están haciendo muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es una herramienta que se utiliza habitualmente y en el último mes, bueno, nos pasamos por un par de días y es por eso que no pudimos utilizar de forma inmediata ese descubierto para pagar los sueldos. Por eso es que ahora hemos recompuesto la situación y estamos trabajando para que el día martes se puedan pagar los sueldos como corresponde. Exagerando la pregunta, ¿está quebrado este municipio? Bueno, técnicamente yo por ahí no soy el más calificado para decirlo, de hecho una vez dije que nos encontramos con un municipio prácticamente fundido o medio fundido y hubo varios colegas tuyos que me criticaron mucho al respecto. No, fue cuando te vieron tu interés o está o no está. Bueno, por eso digo, bueno, entonces eso yo lo dejaría para los técnicos que lo expliquen claramente porque de hecho, bueno, yo creo que es un tema que corresponde, ¿no es cierto? Hubo un informe de la contadora general y la tesorera de la municipalidad con respecto a la difícil situación económica o financiera con que se encuentra el municipio, ¿no? Hablan de, por ejemplo, de un pasivo municipal al 2014 de casi 95 millones de pesos. Es una situación complicada esta. Bueno, yo anoche cuando volví de viaje que estuve haciendo estas gestiones que estamos concretando que vienen fructificando muy bien. Bueno, me encontré con la novedad de que empleados, empleadas del municipio, jerarquizados, habían estado en el Consejo Deliberante por un pedido del Consejo, ¿no es cierto? Y a partir de lo cual surge este pedido de informe que hoy el Consejo ha sacado en la sesión que se ha realizado. lo cual me parece bien en el sentido de que se informe todo lo que haya que informar porque es información pública, pero sí también me ha llegado, digamos, algún tipo de versión que espero que no se concrete, que habrían, digamos, transmitido, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que habría que hacer o qué política habría que adoptar con respecto a esto, lo cual hablaba de recortes, declaración de emergencia municipal y lo que implica por ahí despedir trabajadores, que implica que no se paguen horas extras, que se quiten las funciones a los trabajadores municipales, ¿no es cierto? Eso me preocupó mucho porque si hubiera sido así, obviamente que no les corresponde, si eso fuera verdad, se tendrán que hacer cargo de lo que les corresponda, ¿no es cierto? En el momento que corresponda también, pero entiendo que esta situación es una situación que nosotros, la estamos manejando justamente por todo esto que vos me mencionás de la situación económica de municipios, que nosotros estamos en gestión con el gobierno de la provincia para encontrar una asistencia que, por otro lado, una cosa que quiero decirle a la comunidad y que quiero decirle a los empleados municipales, no va solamente por la posibilidad de pagar sueldos, el sueldo de este mes, sino que va por la posibilidad de reestructurar la cuestión como para que tengamos garantizado, digamos, el pago de los sueldos durante todo el año, durante todo el resto del año, ¿no es cierto? Esa es un poco la cuestión, por lo tanto, más allá de que el sueldo se va a pagar, ¿no es cierto? Yo el martes tengo que estar en reunión con los ministros para articular una estrategia conjunta que va a permitir garantizar, digamos, estas cuestiones que hoy estamos lamentablemente viviendo, pero que, bueno, yo soy muy optimista que las vamos a superar y que todo va a salir bien. ¿Qué suma de dinero va a facilitar la provincia y si se tiene que devolver o no ese dinero que presta? Bueno, vamos a ver, se están gestionando varias cuestiones que no sé si va a pasar por tema bancario o por tema de aportes, eso lo tenemos que definir entre mañana domingo y el lunes. ¿Cómo está la situación con el Banco Central teniendo en cuenta que han rebotado algunos cheques del municipio y eso ha hecho que la cuenta no estaría habilitada? ¿Es tan así eso? No, no, la verdad que no, eso no me costa. El Consejo de Independientes decidió convocarlo a una interpelación para que explique la situación financiera en que se encuentra el municipio. Sería el viernes 17 a las 12 y media la opinión y si va a concurrir. Bueno, con respecto a lo que el Consejo de Liberantes puede haber haya determinado, bueno, tengo que esperar la notificación el día lunes, ¿no es cierto? No sé cuál va a ser el carácter puntual de lo que está pidiendo, por lo tanto, la decisión política de obviamente que vamos a satisfacer todos los pedidos del Consejo de Liberantes como corresponde, ¿no es cierto? Mi opinión, ¿no es cierto? es que es una opinión, es una medida apresurada, digamos, porque nosotros justamente estamos trabajando en todo esto que te acabo de contar y que le acabo de contar acá a los vecinos y a los trabajadores municipales que estaban esperando por estas palabras. Por lo tanto, creo que es apresurada, ¿no es cierto? Y por ahí uno ve con esta puntita que se presenta es que también hay una cuestión política de por medio, ¿no es cierto? Acá no tenemos que ser inocentes en cuanto a que en el Consejo de Liberantes hay actores políticos que hoy son precandidatos a intendentes, ¿no es cierto? Ha habido actores políticos alrededor de toda esta cuestión que se ha dado a través de esta lamentable situación con los trabajadores que todavía no han podido cobrar, ¿no es cierto? Lo cual muestra claramente que hay un trasfondo político que apunta también a que este gobierno, ¿no es cierto? se vea debilitado de alguna manera o esta candidatura, mi candidatura como precandidato a intendente se vea debilitada o cuestionada, ¿no es cierto? De hecho, se han hecho muchos intentos de evitar que yo me pueda presentar a la elección desde distintos sectores antes de presentar la lista. ¿Se mantiene la precandidatura hoy por hoy? Sí, 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 se mantiene porque esa es mi decisión, es mi deber porque realmente nosotros vemos que hemos hecho muchas cosas pero tenemos muchas cosas por hacer, tenemos mucho por ofrecerle a los vecinos de Azur y bueno, queremos seguir trabajando en ese sentido, sí. Una última pregunta, si no alcanzó el dinero prácticamente para pagar el mes de julio a los trabajadores, estamos a 14, 15 días que ya hay que empezar a pensar en que va a venir el otro cobro, ¿se va a complicar también o estaría el dinero? No, 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 va a estar el dinero por lo que yo te decía recién, nosotros estamos trabajando en una manera de estructurar una cuestión financiera que nos permita digamos avanzar no solamente como dije hoy el pago del sueldo de este mes que está pendiente que se ha retrasado estos 4 días hábiles sino que está digamos programándose una estructura financiera como para poder pagar los sueldos de todo el año. O sea, estarían programando de acá hasta diciembre. Exactamente. ¿Cómo sigue el tema de los proveedores? ¿Cómo sigue el tema de la obra pública? Bueno, eso no lo mencioné pero yo quiero también transmitirla también a los proveedores son un tema importante que gracias por la pregunta porque el tema de los proveedores es muy importante de la misma manera que estamos procediendo para resolver esta problemática estamos haciendo el máximo esfuerzo y también se va a resolver la cuestión de que los proveedores van a cobrar también lo que el municipio les encargue ¿no es cierto? Y la obra pública está a la vista y en los próximos días van a haber muchas cosas más que ya están saliendo pero la obra pública está a la vista la avenida Videgain está en marcha se está pavimentando se está hormigonando están avanzando las obras eso no se detiene y tenemos para esta semana una cantidad importante también de propuestas que vamos a presentar ¿Hubo aportes de la Nación para salir de esta crisis financiera? Bueno, no nosotros hemos recibido aportes de Nación para gestión no, para las obras no, no, no nosotros hemos recibido para en carácter de aportes no reintegrable ¿no es cierto? muchos aportes sí para las obras no, no, no los aportes de Nación son los aportes que se dan para temas de gestión se habla se dice que se han utilizado más los fondos que son afectados del municipio que no habrían sido afectados los destinos que tendrían que tener no, no, no eso es un no, no no es una verdad eso no es verdad no es así o sea se ha utilizado el dinero ¿no es cierto? como se puede utilizar de acuerdo a lo que es la ley orgánica municipal y todas las obligaciones que tiene que cumplir eso está todo escrito está todo se puede consultar nuestro secretario de economía puede dar las explicaciones del caso pero se ha se ha hecho lo que se hace habitualmente en las administraciones públicas cuando ¿no es cierto? hay que darle cierta dinámica digamos a la actividad y bueno el dinero se ha utilizado dentro de los límites y los parámetros que se puede utilizar ¿políticamente preocupa que en cuatro años haya dos pedidos de interpelación? bueno mira yo estas cosas uno no puede decir que no lo preocupen pero lo que puedo decir también que a esta altura de mi vida ¿no es cierto? después de haber transcurrido mi vida por el trabajo como médico ¿no es cierto? 34 años de ejercicio de la medicina 3 años y medio de intendente asumiendo las máximas responsabilidades en situaciones ultra complejas y de máxima responsabilidad como te decía realmente esto para mí es una cuestión más a resolver y a tratar de atender como corresponde y respetando a todo el mundo dar las explicaciones que hay que dar ¿no es cierto? y tratando de hacerlo mejor en este caso como intendente para los vecinos de Azul en los otros tiempos cuando como médico viví 34 años tratando de hacer lo mejor por mis pacientes y ahora estoy tratando de hacer lo mejor por los vecinos de Azul lamento que a veces el juego sucio de la política a veces nos envuelva y realmente empañe digamos algunas de las cuestiones pero bueno yo no tengo que esconderme de nadie y estoy dispuesto a afrontar todo lo que haya que afrontar intendente muchas gracias bueno muchas gracias Enrique un saludo a todos gracias